El señor Germán Terz Y me gustaría que todos nosotros Hiciéramos un aplauso Para agradecerles Como Germán no va a poder estar Bueno, he hablado con él Y está encantado de que un compañero suyo Del blog de Arca de Espada Porque aquí hay muchos mundos En el mismo, pues hable en su lugar Amigos, tenemos aquí A Juan José Areca Buenas noches Bueno, en primer lugar Quiero pedir disculpas Porque no soy Germán Terz Lo siento mucho Es una lástima Bueno, en cierto sentido me alegro de no ser Germán Terz Porque sigo teniendo trabajo A diferencia de lo que pasa con él Cuando se planteó el que yo interviniera en su lugar Pensé en referirme a su trayectoria cambiante A su carrera profesional e intelectual tan coherente Y utilizarlo además al hilo de lo que para muchos de nosotros Representa la Asociación Ciudadanos de Cataluña Y el partido que nace después Además pensé que esta batalla Entre el todopoderoso dueño de Trisa Y su porte de la Callos Por un lado Y por otro lado el intelectual independiente Que escribe lo que quiere Que no deja No permite que se le dicte Qué es lo que tiene que decir O qué es lo que tiene que opinar Vamos a una especie de caballero sin espada A la española Que podría venirme muy bien para gozar La lucha entre los ciudadanos de Cataluña Tan humildes Y los ciudadanos de España Frente a las fuerzas del mal Que están representadas en los partidos nacionales Y nacionalistas Pero luego he pensado que Seguramente a Germán Tés Me le gustase demasiado este planteamiento Así que en vez de hablar de él Intentaré humildemente Hacerlo como él Es decir, hacerlo críticamente Para referirme a la Asociación Ciudadanos de Cataluña Y a lo que representa Y por tanto dejando de lado La autocomplacencia Y dejando de lado Digamos la retórica Sin contenido No sé muy bien Qué pasaría por la cabeza De los firmantes De los primeros manifiestos Cuando nos llamaron a todos la atención A muchos Bueno, no a todos O sea, fuera a todos A muchos la atención Imagino que no pensaban Que les diéramos ningún caso Porque como es evidente Y todos sabemos España va muy bien Y en este país Están pagando todas las hipotecas Y la vida familiar y laboral Está cada vez más conciliada Y además Los animales son felices Y tenemos un presidente feminista O sea, que no hay ningún problema Sin embargo El caso es que se reunieron Y nos hablaron de la porquería Que había debajo de la alfombra Y efectivamente Tuvieron algún Tuvieron algún éxito Éxito increíble Bueno, en el caso de Madrid La verdad es que no es No es tan increíble Porque Yo creo que lo que hemos hecho Muchos madrileños Ha sido demostrar a los catalanes Que somos superiores La manera de demostrar Que somos superiores Es afiliarnos a algo Que se llama Ciudadanos de Cataluña Lo verdaderamente sorprendente No es esto De que pagásemos las cuentas Y que además Terminásemos yendo A un congreso A Barcelona Y constituyésemos un partido Es decir Que debía haber algo detrás Aparte de esta Demostración de superioridad Y yo creo que es El hartado de los ciudadanos Ante este discurso retórico De los partidos Y de esos funcionarios A los que conocemos Como políticos Y además El hecho De que Cada vez estemos más molestos Con esta Esta manera De entender De entender La política Totalmente alejada De la realidad En la que hay un discurso Verbal Que no tiene nada que ver Con las cosas que nos pasan Hubo un Como he dicho anteriormente Un congreso Nació un partido Que fue casi setemesino Que a trancas y barrancas Se presentó en las elecciones Y se dio la circunstancia De que en la calle De Alcalá de Madrid En un hotel Con las ventanas abiertas Unas 200 personas La mayoría de ellos Borrachos Para que Voy a mentir Pues gritaban Libertad Libertad Porque una persona Que había sido elegida Como diputado En parlamento En Cataluña Había tenido la osadía De hablar en español Cosa absolutamente Inimaginable En los tiempos En los tiempos Se corre Así que parecía Que Ciudadanos De Cataluña La asociación Había dejado Tener sentido Porque había cumplido Sus objetivos Y sin embargo La realidad es que No es así Porque los principios Y los valores Que inspiraron Esos manifiestos Y que los inspiraron A tantos A tantos de nosotros Intentamos revelar De manera De manera humilde Pues Están muy presentes Y deben estar muy presentes Porque estamos En manos de irresponsables Que creen Que nos va a salir gratis Esto de que no se cumpla La ley En nuestro país Que piensan Que se puede jugar A pactar Con los que no respetan Las reglas Que creen Que para cambiar La realidad Basta con cambiar El sentido de las palabras Y por otra parte La alternativa es Son personas Que tampoco crean En la ley demasiado Yo creo que piensan En la revancha En reescribir La historia reciente De España Así que Seguimos estando Un poco huérfanos De sentido común Y alguien me dirá Bueno Y el partido El partido este Al que estoy afiliado ¿Qué pasa con él? Yo creo que el partido De la ciudadanía Es un partido joven Que está creciendo De una manera Un poco convulsa Que se ha introducido En el marketing Electoral Y por tanto Que está ahora Algo preocupado Por los mensajes Por darse a conocer Por hacerse respetable Por que inviten A la casa del cacique Y por tanto Siendo tanta La esperanza Que teníamos En muchos Que teníamos Yo creo que Todos los afiliados Al partido Pues podemos incurrir En algunos de los vicios Que denunciamos En la palabrería En Por ejemplo La laxitud A la hora de cumplir Las reglas Que notamos En el arribismo Esto es algo De lo que tenemos Que huir Porque los cantos De sirena Del sistema Son siempre muy peligrosos Y porque además Es muy fácil Caer en la retórica Del nacionalismo Y de la Idiocía Políticamente correcta Que nos está rodeando Desde hace mucho tiempo Así que yo creo Que Ciudadanos De Cataluña La asociación Puede servir para esto Porque está Al margen De las subvenciones De los salarios De la lucha Por el poder Ya sabemos Que los partidos Son una máquina Por el poder Y que tienden A reproducir La corrupción Del propio Sistema político Así que creo Que un sitio Donde la única Consecuencia Del debate Sea la mejora De una proposición Intelectual Un lugar donde Puedas discrepar De los afines O de los que no son Tan afines Sin que te cueste La carrera política Y un lugar En el que ser sectario No produzca réditos Es un lugar Que está muy bien Y que debe existir Por eso creo Que es muy importante Que esos principios Y esas ideas Que sobre todo Aparecen en el segundo Manifiesto Se defiendan Porque si no Terminarían Convirtiéndose En rótulos En frases hechas Huecas Y se produciría Lo que ha ocurrido Tantas veces Un nuevo engaño A la ciudadanía Debemos escapar de eso Debemos intentar Y para terminar Quisiera Porque estoy especialmente Agradecido A algunas de las personas Que están aquí Quisiera referirme A una anécdota Que cuenta Richard Kapuscinski Un libro sensacional Que se llama Imperio Referido a su infancia En el paraíso soviético Parece que pasaban Pasaban tanta hambre Que cuando se enteraron De que se iba a repartir caramelos En una tienda Del centro de la ciudad Pues salieron todos los niños Corriendo Y se agolparon La víspera Aunque hacía un frío espantoso Y se pusieron todos en cola Y de vez en cuando Algunos de los niños Corría para entrar en calor Y llegaron a hacer por la noche Una fogata Para calentarse Y cuando al día siguiente Se amaneció Y estaban todos los niños Naturalmente exhaustos A periodos de frío Pues se abrió la tienda Y la dependienta Les dijo que no Que no se iba a repartir caramelos Que se iban a repartir latas Vacías de caramelos Cuenta Kapuscinski Que en ese momento Los niños empezaron a llorar Desconsolados Hasta que uno De ellos Cayó en la cuenta De que quedaban todavía migajas Quedaban unos restos Y que si Introducían esas latas En agua hirviendo Pues que a lo mejor Conseguían agua azucarada Les gustó tanto la idea Que salieron corriendo Atravesaron un parque Donde había estado Situado un circo en tiempos Y donde quedaba todavía Un tío vivo Y empezaron a hacerlo girar Muy deprisa Muy deprisa Muy deprisa Y se iban subiendo Y dice Kapuscinski Refiriéndose a sí mismo Que un viento Terrible Le golpeaba en la cara Un viento Cada vez Más fuerte Y que En ese viento Cada vez Más turbulento Él se podía elevar Como si fuese Un piloto Como si fuese Un pájaro O como si fuese Una nube Para muchas personas Sobre todo en Cataluña Que habían pasado Mucho frío Durante muchos años Y que lo único que querían Era conseguir algo En dulce Y la verdad es que Solamente obtenían migajas La Asociación Ciudadanos de Cataluña Fue como este tío vivo Y yo por eso Personalmente Quiero dar las gracias A los que construyeron Este tío vivo Que son Algunas de las personas Aplausos Gracias Juan José